Me tiene muy loco, loco, loco Miles de X's en su toto, toto, toto Tiritas pa' mi mundo roto, roto, roto Su favorito aunque haya otro y otro y otro Me tiene muy loco, loco, loco Miles de X's en su toto, toto, toto Tiritas pa' mi mundo roto, roto, roto Su favorito aunque haya otro y otro y otro Yo me siento roco cuando está la cama mía Por el pasillo en mi casa con camita en gal de filas Oton, prostra, taton, bari, lo nuestro no es tontería Como yo no hay otro igual vine pa' follarte los días Mami llena la mochila que no vamos para arriba Sé que si te tengo encima no hay nada feo en esta vida Que yo te follo la mente y después entro en tu vagina Si eres obra que me quiere Mi mani no lo vigila y ahora suelto el humo Dibujando corazón y amo que me partan dos Mi amor en ocho porciones Que billes tengo miles y a ti te quiero millones Te voy a comprar las fans, te voy a llevar en un rancho Ella siempre lo mueve de manera criminal Y si se siente sola ya sabe a quien va a llamar Yo te paso a buscar, pa' ti siempre voy a estar Tan contento contigo que el dinero me da igual Me tiene muy loco, 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 loco Miles de gises en su to-to-to-to-to-to Tiritas pa' mi mundo, roto, roto, roto Su favorito en calle a otro y otro y otro Me tiene muy loco, loco, loco Miles de kisses en su toto, toto, toto Tiritas pa' mi mundo, roto, roto, roto Su favorito en calla, otro y otro y otro Me tiene muy Miles de kisses Tiritas pa' mi mundo, roto, 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 roto